Continuamos acá desde Plaza del Norte a Tillo en el evento de la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Conoce el ciclo atópico y sus tratamientos. Agradecemos a nuestros piciadores Advi, Sanofi, Eucerin, Vigel y Global Skin. Le invitamos a todas las personas que están en redes sociales que si quieren pasar por acá por Plaza del Norte a Tillo. Hay un ambiente muy cómodo, muy bueno y estamos en vivo. Puedes pasar por acá, conocernos y recibir mayor información sobre la dermatitis atópica. Continuamos con los recursos como siempre. Ya es una profesional ya amiga de la Alianza, ha estado con nosotros en varios eventos. Y es sumamente importante, por eso siempre está con nosotros, el que podamos trabajar lo que es la nutrición. Se encuentra con nosotros la licenciada Liliana Figueroa y nos tiene la charla de alimentos que ayudan al cuidado de la piel. Adelante, licenciada. Gracias, César. Bueno, como bien mencionó César, mi nombre es Liliana Figueroa. Yo soy licenciada en Nutrición y Dietética. Así que siéntase en la libertad de hacerme preguntas en cualquier momento, lo que queremos es que en el día de hoy usted aprenda algo, ¿verdad? Aunque sea un detallito para mejorar esa alimentación y esos alimentos que usted se lleva a su casa y pueda mejorar su condición de dermatitis atópica. Ok. ¿Qué papel desempeñan los alimentos en el diagnóstico de dermatitis atópica? Pero también, ¿qué alimentos nos ayudan a cuidar nuestra piel? Que es lo importante. Durante el día de hoy, los objetivos van a ser discutir cuál es el rol de los alimentos en mi condición de dermatitis atópica. Y también mencionar vitaminas y minerales que me ayudan a mejorar el estado de mi piel y benefician a la dermatitis atópica. Explorar también los nuevos hallazgos, porque eso es lo que nosotros queremos mantenernos educándonos. ¿Qué es lo nuevo? ¿En qué puede la ciencia aportar a mi condición? Y debemos estar abiertos a estos nuevos hallazgos. Los alimentos que debemos evitar. Esto es bien importante. Este ciclo que yo tengo por aquí. Porque así es como funciona la inflamación dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? El alimento que nosotros ingerimos, no necesariamente nosotros podemos tener una buena digestión y ahí es donde el cuerpo se defiende. Y la defensa es la inflamación. Así que nosotros lo que experimentamos luego de haber comido, por ejemplo, en este caso, una buena hamburguesa con unas papas fritas o un refresco o una dona o una barra de chocolate y empieza, ¿verdad?, esa picor, esa inflamación en el estómago. Eso es un proceso de defensa del cuerpo. El cuerpo se está defendiendo de ese alimento en específico. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues los azúcares refinados, aceites vegetales refinados, alimentos procesados y harinas refinadas. Todo lo que comemos diariamente. Así que, ¿qué debemos comer? Es lo más importante y que puede mejorar el estado de nuestra piel. Las vitaminas y minerales que debemos incorporar cuando vamos a ese supermercado y estamos o en un restaurante. ¿Qué debemos estar consumiendo? Pues los alimentos que incluyan vitamina D, vitamina E, selenio y zinc. Esas son las vitaminas y los minerales que tienen evidencia de que mejoran la condición de la piel y ayudan al estado de la dermatitis atópica. Los alimentos con contenido de vitamina D son ese salmón, ese huevo, ese yogur, bebida de almendra fortificada. Y aquí vamos a ver que se repiten varios alimentos a través de la presentación como si estuvieran en grupo o en corillo, como diríamos nosotros acá en Puerto Rico. Porque tienen todas esas vitaminas y minerales específicamente contenidos en ellos. La primera y la mejor fuente, según la ciencia, de vitamina D es la exposición solar. Pero sabemos que según nuestros doctores nos mencionan, nos dicen y nos están recomendando que limitemos esa exposición solar. Así que usted coge un buen sol por la mañana, por la tarde, pero no se exponga a largas horas porque no necesariamente esto va a aumentar la vitamina D en el cuerpo. La vitamina D, nosotros siempre vamos a nuestro internista, a nuestro generalista y escuchamos que tenemos deficiencia de vitamina D. ¿Lo hemos escuchado anteriormente? Bueno, también nuestra dieta culturalmente, nosotros todos lo pedimos bajo en grasa. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Casi toda nuestra carne es magra, pollito, pescadito, todo bajo en grasa. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sencillo, la vitamina D es una vitamina liposoluble, lo cual necesita grasa para poder depositarse o metabolizarse en el cuerpo. Así que no necesariamente usted exponiéndose al sol va a recibir esa vitamina D. Cuando su cuerpo tiene esa vitamina D, no encuentra esa grasa para casarse, para parearse, no va a mantenerse en nuestro cuerpo. Así que tenemos que estar en constante consumo de ella. Si usted tiene un suplemento de vitamina D, no lo interrumpa y continúelo. Hablamos del huevo y aquí esto es algo que me gusta, ¿verdad? Romper los mitos dentro de lo que es nuestra cultura. Y siempre que hablamos del huevo, hablamos de, pues yo no como huevo porque me aumenta el colesterol y yo tengo el colesterol alto o mi papá padece el colesterol alto, pero eso es un mito. Ya la ciencia ha logrado descifrar qué realidad tiene el huevo, cuánto colesterol. Y esto pasa igual que en los laboratorios de nosotros de la sangre. Nosotros vamos al laboratorio, nos sacamos sangre y vemos que ese panel de lípidos tiene colesterol total, tiene el colesterol HDL, tiene el LDL y tiene por ahí sucesivamente, ¿verdad? El VLDL y otros tipos de colesterol. Pues en este caso, la ciencia ya ha logrado descifrar qué tipo de colesterol. Y el huevo tiene colesterol bueno y colesterol malo. Así que de eso nosotros nos vamos a beneficiar de ese colesterol bueno. Inclusive, la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar recomienda que para los pacientes saludables pueden consumir de 3 a 4 huevos semanales sin ningún tipo de impacto en el colesterol. Pero, ¿verdad? También tenemos que enfatizar que los pacientes que ya padecen del colesterol pues deben visitar a un nutricionista licenciado que le haga su cálculo calórico individualizado y le mencione cuáles son las fuentes que puede sustituir ese huevo si así lo desea. Otros alimentos que tienen vitamina E, que fue la otra vitamina que mencionamos, son las almendras, los pistachos, el aguacate, la espinaca, el espárrago y el brócoli o el brécol. Alimentos que debemos incorporar más a menudo. Quizás unas almendras de merienda, unas espinacas para acompañar esa pasta que nosotros consumimos, unos espárragos para acompañar ese salmón. Podemos ir pareando, ¿verdad? Diferentes alimentos. Pero el alimento no va solito. Tenemos que tener en cuenta bien importante la cantidad de alimento que nosotros debemos consumir. Y una de las cositas que los pacientes tienen, ¿verdad? El paciente de dermatitis atópica es que lamentablemente desarrolla otras condiciones. Y en este caso podría ser una de las condiciones diabetes. Así que yo todos mis pacientes los trato como si fueran pacientes que padecieran o pudieran padecer de diabetes. Así que en este caso, ¿verdad? Y si usted va a tomarle foto a la diapositiva lo puede hacer. Porque esta es la parte importante. La cantidad del alimento que debemos estar consumiendo. De almendras, 6 nueces. De pistachos, 16 nueces. Del aguacate que nos encanta. Y a veces vemos por ahí aguacate relleno de pollo. Aguacate relleno de carne frita. Y es medio aguacate literalmente. Y esa no es la cantidad necesariamente que necesita nuestro cuerpo. Solamente dos cucharaditas o una onza. De espinacas, una taza cruda. De espárragos, media taza cocidos. Y del brócoli, media taza cocido. ¿Ok? Otro de los minerales que estábamos hablando era el selenio. Así que tenemos las nueces de Brasil. Que el alimento con mayor concentración de selenio. Tenemos las almendras, los mariscos, el pollo, el huevo, el ajo. Diferentes alimentos. Así que podemos ir combinando ahí en nuestra alimentación. Y volvemos a enfatizar la porción importante de cada alimento. Las nueces de Brasil, como son tan altas en grasa, pues solamente debe comerse dos nueces. Además es una nuez bastante grande. La almendra, vuelve a repetirse, vuelve a repetirse la almendra. Así que serían seis nueces. Excelente para una merienda. Mariscos. Una onza contiene 15 gramos de carbohidratos. Que es lo mínimo que debe consumir un paciente con diabetes. Pero ahí tiene una estrellita, porque esto va a ser bien importante para el paciente calcular la cantidad de la proteína que debe estar consumiendo. De mariscos, una onza, todo depende, ¿verdad? Del cálculo que usted esté utilizando. Yo normalmente recomiendo de tres onzas a cuatro onzas. Depende del cálculo calórico. Del huevo, un huevo cocido. Y del ajo, sin restricción. Así que usted lo puede utilizar para sustituir la sal o el adobo. Y puede añadirlo a sus comidas. Los alimentos con alto contenido de zinc, pues serían las semillas de calabaza, las almendras que vuelven a repetirse. La carne de ave como el pollo, la ternera y la avena. Las semillas de calabaza son bien buenas. Es importante consumirlas sin ningún tipo de sal añadida. Y volvemos a enfatizar las porciones muy importantes, que en este caso sería una cucharada de las semillas de calabaza, las almendras seis nueces, las avellanas cinco nueces, carne de ave una onza, depende del cálculo calórico. Y la avena media taza cocida. Muy importante, todos estos alimentos que estamos cocinando en el hogar deben medirse cocidos. Los ácidos grasos esenciales omega-3 juegan un papel muy importante en la dermatitis atópica. Y es que el omega-3 es importante dentro de lo que es las hormonas. Y como bien mencionamos, juega también un papel bien importante con la vitamina D. Y promueve rutas anti-inflamatorias, que es lo que queremos, disminuir esa inflamación. Así que, ¿cuáles son los alimentos que son ricos en omega-3? Pues las nueces, volvemos a mencionar las almendras, que son excelente opción. Pescado, pescado, semillas, aceite de oliva. Y ahí, ¿verdad? Nosotros podemos ver el aceite de oliva, cómo se lo podemos añadir quizás al salmón, al pollito, a la pasta, a todo. Y otra parte muy importante, ¿verdad? De lo que es la nutrición, es el consumo de agua. Y en este caso, hablamos mucho de esta ola de calor, de esta situación que está pasando a nivel de todo Puerto Rico, donde las personas están deshidratadas. Y cómo nosotros vamos a estar pendientes de estar hidratados adecuadamente, es viendo el color de nuestra orina. Si nosotros no estamos consumiendo vitaminas ni minerales en altas cantidades, debemos estar en un amarillo clarito o un anaranjado. Si usted no está consumiendo ningún tipo de vitamina o mineral y está al nivel 8, usted está bien deshidratado. Tenemos que estar bien pendiente a eso. Otra cosita relacionada al agua es que el agua también se puede calcular a base del peso corporal que usted tiene actualmente. Y eso lo hace un licenciado en nutrición y dietética o un médico de cabecera que tenga el conocimiento de hacer el cálculo y lo pueda orientar. ¿Cuáles son los nuevos hallazgos dentro de la dermatitis atópica? Bien importante. Y es que se ha visto cada vez más y más cómo esta permeabilidad o esta barrera del intestino juega un papel bien importante dejando pasar las toxinas o ese alimento que usted consumió que no pudo digerir y entonces pasa hacia otras cavidades afectando o inflamando otros órganos como la piel. Así que nosotros tenemos un epitelio o en este caso un tejido interno desde la boca hasta nuestro ano que se llama un epitelio intestinal que separa el contenido de todo lo que nosotros comemos para llevarlo a las rutas que debemos tener o absorber dentro de nuestro cuerpo. Así que si ese tejido está dañado, si está finito y está dejando pasar las toxinas, entonces las rutas inflamatorias aumentan. Cada vez es más y más la evidencia dentro de lo que es el intestino permeable y la dermatitis atópica. Existe evidencia bastante convincente de que la exclusión de alimentos, si usted no ha sido diagnosticado con alguna alergia a algún alimento, usted no excluye ningún alimento por el momento para controlar su dermatitis atópica. ¿Cuán importante es la salud intestinal para el paciente? Pues volvemos a recalcar, si ese tejido interno está dañado, pues nosotros debemos ver alimentos que pueda utilizar como el yogur que tiene probióticos y prebióticos, frutas que pueden aportar fibra para restablecer ese tejido. Y específicamente la complementación de probióticos como estas cepas que están aquí son las que tienen evidencia científica. En este caso estamos hablando del Lactobacillus ramsus o el LGG láctis. Estos están en los yogurts. Los otros días estaba consumiendo un yogur, de hecho, y observé que ya lo traía añadido. Así que sepa usted que si usted consume un yogur y ve estas cepas, le está haciendo un beneficio a su cuerpo. Se recomienda también recurrir a otras fuentes como las frutas, la papa, la avena, el plátano o el guineo, para ayudar a restablecer ese tejido interno. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, pues dentro de las recomendaciones también se da que esté de 150 minutos realizar esa actividad física. También no tiene que ser que usted corra un maratón. Puede ser una actividad física como caminar a paso lento, quizá un agua aeróbicos, pero subir y bajar escaleras, dejar el carro un poquito más lejos, caminar, todas esas cositas, puede utilizarlo, consumir sus vegetales, sus frutas, sus carbohidratos, no los dejen, las proteínas tampoco, no existe evidencia de que excluir un alimento específicamente, si usted no ha sido diagnosticado con alguna alergia, pueda ayudar esa exclusión a algo, sino que incorporar más alimentos con estas vitaminas y estos minerales. Como bien mencionamos, la actividad física liviana, moderada o vigorosa es bien importante para los pacientes. Yo sé que muchas veces tienen la dermatitis bien exacerbada y el sudor y el picazón y el calor, pero no debemos dejar de hacer actividad física como estar activo en el hogar, caminar un poco, ¿verdad? Normalmente yo les sugiero a los pacientes que lo hagan más en la tarde o bien temprano en la mañana, que está un poquito más fresco, mapear, jardinaría, trotar, caminar si está un poquito mejor y nunca olvidar esa hidratación que acompaña al ejercicio, que eso es bien importante. Las bebidas carbonatadas, como el refresco, el té, el jugo, no sustituyen el componente del agua, eso es bien importante, porque las personas, ¿verdad?, piensan que tomándose un té o un café pueden restablecer el agua y no necesariamente así. El café sí tiene parte o una porción de agua, pero no restablece esa hidratación que necesita específicamente nuestro cuerpo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Pues entonces les dejo por aquí mis redes sociales para más información. Yo me mantengo, ¿verdad?, dando entrevistas en otras áreas. Si usted tiene algún familiar diabético, hipertenso, también tengo información sobre esas otras condiciones. Sabemos que los pacientes de dermatitis atópica tienen comorbilidades o enfermedades secundarias a su dermatitis atópica y lamentablemente, pues esas condiciones secundarias exacerban o complican el cuadro de la dermatitis atópica. Así que siempre me mantengo entrando un poco de información en general para esos pacientes que también tienen diabetes más dermatitis atópica o que tienen dermatitis atópica más hipertensión. Así que vamos a estar complementando esa educación siempre. Hasta aquí llega mi presentación por el día de hoy. Si no tienen dudas o preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la licenciada nutricionista Liliana Figueroa, como siempre. Gracias por compartir toda esa sabiduría y esa información tan valiosa. Gracias a ustedes, porque los pacientes de verdad necesitan educarse específicamente sobre lo que están llevando a su hogar para consumir. Eso es bien importante. Así que gracias a ustedes por la oportunidad siempre de complementar con la nutrición. Y comparto contigo el hecho de que en nuestro hogar existen las dos condiciones, lo que es la dermatitis atópica más la diabetes. Y es sumamente importante en los aspectos de la nutrición y lo que llevamos a nuestro hogar, obviamente. Así que gracias. Gracias a ustedes. No se vaya nadie. Ya en breves minutos tendremos a otros profesionales de la salud, al doctor Jonathan Muñiz. Recuerden que estamos acá en Plaza del Norte Atillo. Todas las personas que nos están mirando pueden accesar. Estamos tirando o llevando a cabo los visuales y las charlas y las conferencias bajo las páginas de BeHealth y la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Y estamos aquí en Plaza del Norte Atillo con el evento Conoce el Ciclo Atópico y su Tratamiento de la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Regresamos en breve.